Todos los chicos y chicas que pasan unidos van de dos en dos Todos los chicos y chicas felices presienten anhelos de amor Con su voz, su mirada, su sentir se dirán Y al reír y al soñar, sin temor se querrán Pero yo solo estoy, siempre así, tú y yo se voy Pero yo solo estoy, nada sé del amor ¿Quién se acuerda de mí? ¿Quién me va a acompañar? Nadie quiere decir Bajillo en mi oído, tu amor me has de dar Todos los chicos y chicas proyectan quimeras para el porvenir Todos los chicos y chicas confían y saben alegres vivir Con su voz, su mirada, su sentir se dirán Y al reír y al soñar, sin temor se querrán Pero yo solo estoy, siempre así, triste voy Pero yo solo estoy, nada sé del amor Nadie ve mi sufrir Cada noche es igual Si con ansia esperé No sé, no sé para mí, cuando el sol brillará Como los chicos y chicas, muy pronto yo tenga tal vez un amor Como los chicos y chicas, quisiera decir que este día llegó Con mi voz, y al mirar, y al reír, y al soñar De mi amor voy a hablar, sin tener que esperar Y jamás, solo iré, del querer, ya sabré Y feliz, soñaré, al oír, te querré ¡Gadio, ya sabré, al oír, te wystaré! Gracias.